Nos dice San Pablo VI que evangelizar constituye en efecto la dicha y la vocación propia de la iglesia, su identidad más profunda. La iglesia existe para evangelizar. Con estas palabras el Papa define en Evangelii Nunciandi cuál es la vocación de la iglesia. Evangelizar, o sea, transmitir la buena noticia de Jesucristo a tiempo y a destiempo. Los 20 siglos de la iglesia con toda su historia nos muestran las páginas más heroicas de aquellos que dieron su vida por presentar el evangelio. Iniciando con los apóstoles y con todos los discípulos del Señor. Podríamos decir que la historia de la iglesia es la historia de cómo los discípulos nos hemos ido transformando en misioneros. A veces entre luces y sombras, como recordamos en la conferencia de Aparecida, con aciertos y desaciertos. Pero el horizonte está claro para la iglesia. Es llevar el evangelio a todas las naciones, a todos los rincones donde un ser humano se encuentre. Allí los discípulos misioneros podrán estar presentes en nombre de toda la iglesia. La Fundación Ramón Pané, que yo presido, luego de muchos años de investigación histórica, presenta en forma de videodocumental la vida de un joven que dedicado a la oración se puso al escucha etenta del Señor a través del Alexio Divina. Y por eso el misterio de Dios se entrelaza en medio de una situación privilegiada. Él estaba en un cenovio de oración en la Murtra, allá en Cataluña. A su cenovio de oración, situado allí, donde estaban los reyes católicos, llega Cristóbal Colón desde su primer viaje, trayendo consigo a los nativos taínos. Y ahí estaba Ramón Pané, que participando en esa audiencia, vio a los taínos con los ojos de la fe y se dispuso a irse con Cristóbal Colón en el segundo viaje, con el único objetivo de transmitir la fe. Este documental que hemos preparado nos abrirá un poco la puerta a conocer esta primera etapa de la evangelización de nuestro continente. Y seguramente dejará mucho interés para seguir investigando. Ramón Pané utilizará un método nunca antes visto. Una vez que participa en la primera eucaristía, se interna en la isla y se hace amigo de la familia del cacique Huaticaba, aprendiendo su idioma y transmitiendo por primera vez, en un lenguaje diferente al latín, el evangelio del Señor Jesucristo. El cacique, con su familia, luego de dos años y medio de catecumenado, solicita el bautismo. Y tal como dijo San Juan Pablo II en una carta a los obispos de la República Dominicana, el cacique Huaticaba, incluso antes de recibir su bautismo, acompañaba a los misioneros al interior de la isla, haciendo de traductor e intérprete. Y al poco tiempo de bautizado, recibió la palma del martirio por la fe católica. Hay un detalle en el documental que yo quisiera destacar. El proceso de promoción humana que Ramón Pané dio a los indios taínos. Al hacerlos cristianos, los igualaba como súbditos de la corona española, y ya no podían ser esclavos. Incluso Cristóbal Colón se opuso a que lo bautizaran. Y cuando se realizó el juicio contra Cristóbal Colón por abusador, este joven fue capaz de ser testigo en contra del almirante, que también era el virrey, para defender a los amados taínos, aludiendo ante el juez que no lo habían dejado evangelizar lo suficiente. Podríamos entonces contextualizar la frase, la evangelización ha ido unida siempre a la promoción humana y a la auténtica liberación cristiana, como nos dijo el Papa Benedicto XVI al inaugurar la conferencia de Aparecida. Y aquí podemos ver con claridad en Ramón Pané cómo se cumple esta premisa. Es que Ramón Pané se nos adelantó mucho a lo que hoy entendemos como nueva evangelización. Y como dice el Papa Francisco, es imperiosa la necesidad de evangelizar las culturas para inculturar el evangelio. Este documental, que hoy ustedes van a disfrutar, quiere ser un llamado especial a los jóvenes, y recordarles que fue un joven que sintió el llamado y respondió generosamente. Por eso, creemos que en este tiempo especial debemos dar respuestas especiales. Y entonces, quiero motivar a muchos jóvenes que ojalá sean nuevos Ramón Pané en esta cultura nuestra de Honduras. Felicidades y que disfruten el documental.